Y la aprecio al precandidato del PAN al gobierno de Yucatán, Mauricio Vila Lozal, que haya aceptado venir esta tarde a este estudio. Vaya que es difícil gobernar Yucatán, ¿no? Bueno, la realidad, Joaquín, creo que Yucatán es un lugar hermosísimo. De eso no hay duda. Pero es una bronca. Todos están en un programa de gobierno debajo del brazo. Bueno, es una entidad que se ha caracterizado siempre por ser muy participativa. La gente siempre está muy pendiente de los asuntos políticos de la ciudad y del Estado también. Y bueno, es un lugar donde sin duda han habido grandes momentos. Grandes momentos y grandes personajes del PANismo, ¿no? Carlos Castillo, por decirlo. Carlos Castillo Peraza, por supuesto. Así es. A ver, que a mí me decían, no hombre, Joaquín, esos ahí en México valen... ¿Sí? Aquí en Mérida hay más panistas que en México. ¿Y era cierto? Sí, bueno, la realidad es que Yucatán ha tenido una tradición panista de muchísimos años. La primera vez que se gana la alcaldía de Mérida fue en el año de 1967. Allá con Víctor Manuel Correa Racho. Entonces, la realidad es que ha habido una gran tradición de gobiernos panistas. Sí, cuando no ganaban nada. Cuando no se ganaba nada, ¿no? Ya en el 67 ya se ganaba la ciudad de Mérida. Y bueno, hay un panismo de gran tradición ahí en Yucatán. Sí, a ver, pero también hay un prismo fuerte. Sí, evidentemente creo que Yucatán ha sido un estado bipartidista, ¿no? Entre el PRI y el PAN. Pero bueno, nosotros estamos ahora sí que muy emocionados de poder participar en esta contienda. Tú sabes, Joaquín, que a mí me tocó ser alcalde de la ciudad de Mérida, que ha sido uno de los mayores orgullos que he tenido, pues, una ciudad que se distingue por su calidad de vida, por su seguridad, por todo el tema cultural y la gente, por supuesto. Pero ¿y por qué no te reelegiste? Pues mira, Joaquín, yo creo que la política es de coyunturas. Yo llevo apenas seis años en política. Yo soy empresario, siempre me había dedicado a mi negocio. Quise entrar a la política porque, pues, vi la oportunidad, pues, de poder dejar un lugar mejor para mis hijos. Y bueno, pues hoy la vida nos pone en este gran reto. Un gran reto. ¿Cuántos años tienes? 37 años, Joaquín. Cumplo 38 ahorita ya en marzo. No, ya son mayor. Y tú crees que luego... Porque los yucatecos no son fáciles, ¿sí? Digo, son a todo hogar, si vas así, te tratan padrísimos, generosos, gentiles, cálidos. Pero cuando ya entras en la batalla política ya es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que los yucatecos somos gente muy trabajadora, muy apasionada. Y en el tema de la política, pues, sí han habido momentos complicados. Yo hoy veo en Yucatán un clima, la verdad, de tranquilidad. Un clima donde yo creo que hoy tenemos condiciones que no se dan en otros lugares del país, ¿no? La calidad de vida, la seguridad. Y eso es algo que hemos construido todos los yucatecos. ¿Y Morena cómo está ahí? Pues Morena es un partido que no tiene tanto arraigo, ¿no? Como hay en otros estados, es un partido que apenas está empezando a tener su primera alcaldía. Ganaron un municipio, que es el municipio de Valladolid. Pero bueno, yo creo que hoy esta contienda se centra entre el Partido Acción Nacional y el PRI. A ver, ¿con quién vas a aliados? Pues mira, hasta este momento vamos aliados con Movimiento Ciudadano. Todavía tenemos que concretar esta alianza, porque en Yucatán tenemos una figura que no hay en todo el país, que es las candidaturas comunes. Y bueno, tenemos hasta mediados del mes de marzo para buscar si también podemos ir con el PRD, que no hemos podido lograrlo, pero bueno... Pero tampoco tiene mucha presencia en Yucatán. Mira, la realidad, como te decía, realmente es un bipartidismo muy fuerte que hay en Yucatán. El PRD no tiene tanta presencia. Pero bueno, yo creo que ahorita de lo que se trata es de sumar, de poder construir proyectos en común, proyectos que abonen a lo que es el... ¿Cuáles son los tres principales problemas de Yucatán? Pues mira, yo te podría decir, Joaquín, el tema de la salud es un tema... Yo ahorita recorrí en la precampaña los 106 municipios. Y en todos encontramos una deficiencia en los servicios de salud pública. Hablamos de falta de doctores, de falta de medicamentos. Los yucatecos tienen que desplazarse muchas veces a otros municipios para poder ser atendidos. Otro tema es la falta de empleo bien remunerado y la falta de empleo en todo el estado. Sí es cierto que en Mérida somos la ciudad con la menor tasa de desempleo de las ciudades capitales del país. Sí, pero no todo Yucatán es Mérida. Sí, efectivamente. Entonces tú hablamos, por ejemplo, con la gente del oriente del estado. La gente del oriente del estado no encuentra trabajo cerca de sus municipios. Tienen que irse a trabajar a Quintana Roo en la industria turística. Y la gente de las zonas más cercanas a la ciudad de Mérida necesariamente tienen que venir a trabajar todos los días a la ciudad de Mérida. Yo creo que en Yucatán tenemos que generar opciones de empleo cerca de los municipios, empleo que esté muy bien pagado. Y para esto, otro problema, y que platicábamos hace ratito, es el de poder generar las condiciones de infraestructura para que se puedan instalar nuevas empresas. Sí, hablamos de que tenemos un puerto de altura que le hace falta calado, que hoy no pueden entrar los grandes barcos que abaratan los costos de poder transportar productos de un lugar a otro. Hablamos de un deficiente abasto de gas natural que podría ser mucho mejor que necesitamos para poder garantizar que las empresas se instalen en Yucatán. Y otro tema también es el tema del ferrocarril, que se ha estado trabajando, pero que aún no se logra por completo que el ferrocarril pueda tener una velocidad óptima. A ver, ¿va más rápido el tren del bosque de Chapultepec que el de... Pues sí, más o menos, ¿no? La velocidad que se tenía de 8 kilómetros por hora. Ahora se está buscando una velocidad de 35 kilómetros. ¡No, hombre! ¡Tren bala, tren bala! Te digo que son deficiencias de infraestructura que tenemos en el Estado y que tenemos que trabajar para poder generar esos empleos. El promedio de velocidad del tren de Yucatán es Chiapas, ¿qué? El Chiapas-Mayap. El Chiapas-Mayap es de 8 kilómetros por hora. Es un récord mundial. Yo creo que debe de andar por allá. Sí, no hay un ferrocarril en el mundo que vaya 8 kilómetros por hora. Pues mira, la realidad es que son temas que tenemos ya de muchos años, temas que no se han podido solucionar. Y bueno, creo que eso es de los grandes retos que tenemos. Y creemos que así como pudimos hacer de Meida una ciudad que cada día está mejor con el apoyo de todos los meidanos, también lo podemos hacer por Yucatán. Bueno, me quedo con este tema, que ahora sí que para ese cuento con todo respeto de Yucatán, que es un tren que va más despacio de lo que la gente camina. Así es. A 8 kilómetros por hora. O sea, ¿cuánto hace en su ruta? ¿Cuántos kilómetros son? No, bueno, normalmente esa ruta pues es la que va de la ciudad de Meida al centro del país. No es una deficiencia solo en el Estado de Yucatán, sino de todo el tema de las vías del tren entre todas estas cosas. Pero ahí además estuvo abandonado mucho tiempo y ha estado abandonado, ¿no? Así es. En fin, bueno, pues espero que para esta campaña no te subas a ese tren. No, bueno, esperemos que... Porque no vas a llegar, ¿no? Esperemos que podamos subirnos en el tren de los yucatecos, ¿no? En un lugar donde todos podamos seguir construyendo el lugar que queremos para nuestros hijos y un lugar donde existan pues las posibilidades y las igualdad de circunstancias para poder salir adelante. Gracias, me aprecio mucho Mauricio Vila Dozal, tuve a los compañeros Dozal en la escuela, de candidato del PAN hasta ahora y de Movimiento Ciudadano, ¿ya? Al gobierno de Yucatán. Gracias. Al contrario, Joaquín, muchas gracias. Buenas tardes.